La Fundación Jóvenes contra el Cáncer organizó la segunda edición Mujeres Empoderadas. Este evento contó con la presencia de 10 guerreras de varias ciudades del país, quienes fueron extraídas uno de sus senos por consecuencia del cáncer de mama. Con ese diagnóstico, fortalecen primero a sí mismo, su familia, que es la esencia de la sociedad, por Dios. Una de estas heroínas fue Carmen Mazabamba, quien con su dorso desnudo y su pecho pintado con acuarela, se mostró en este evento en señal de su esfuerzo por luchar contra la enfermedad. Es oriunda de la provincia del Napo, tiene 45 años y madre de tres hijos. Señala que hace ocho años fue amputada uno de sus senos debido al cáncer. Perdamos el miedo a decir yo tengo cáncer, que salgamos de la oscuridad, que salgamos a la luz y que todo a tiempo es posible. Otra de las mujeres valientes es Andreita Sainz. Poco tiempo lleva la marca de cicatriz en su cuerpo. Ella tiene 26 años y es profesora de un colegio de Quito. Asevera que sigue luchando a pesar de esta adversidad. Pierdes tu cabello, pierdes tus cejas, pero no pierdas tu ánimo porque eso es lo que te hace seguir. He crecido como persona, he crecido en pareja con mi esposo, he crecido como hija. Creo que cada uno de los roles se ve cambiado. La Fundación Jóvenes contra el Cáncer precisa que en el Ecuador no existe una estadística real de personas que sufren de cáncer de mama. Yo creo que es un desafío para el próximo año levantar cifras nacionales de todas las personas con cáncer para poder trabajar en prevención. Asimismo, hacen un llamado al gobierno para que se considere esta enfermedad como una política de Estado. Para vecinos en TV, César Paredes. Gracias.